El tiempo de Dios Decirles que hoy estoy rodeado de unos hermanos de la iglesia de Ocharcuá a la cual pertenezco Y me siento dichoso de estar rodeado de ellos, como no Como bien decía el salmista Yo me alegré con aquellos que decían a la casa de Jehová iremos Decirles que como no Hoy nos encontramos en este lugar que ha pasado a ser casa de Dios y puerta del cielo Sin más dilación vamos a pasar a presentar a nuestros hermanos Y empezaremos de izquierda a derecha Les daré paso para que ellos mismos puedan presentarse Y ustedes puedan conocerlos en el nombre del Señor Así que por favor, hermano, si eres tan amable de presentarte Buenas Me llamo Miguel y soy de la iglesia de Ocharcuá Muy bien Siguiente hermano, por favor Buenas noches a todos Me llamo Joel y soy de la iglesia de Ocharcuá Buenas noches a todos que Dios les bendiga, me llamo Luis y soy de la iglesia de Charcuaga Nuestro hermano José creo que ya lo conocen pero él va a hacer una pequeña presentación también, como no Buenas noches hermanos, soy de la iglesia de Charcuaga y yo me llamo José Como no, nuestro hermano que nos acompaña a la guitarra también Que Dios les bendiga hermanos y hermanas y deciros que yo también soy de la iglesia de Charcuaga Amén Como no, yo también tendría que presentarme Mi nombre es Israel y también pertenezco a la iglesia evangélica de Charcuaga Un saludo en el amor de Dios para todos aquellos que nos pueden ver y oír en esta hora Pues sin más dilación y más preámbulo creo que no hay mejor cosa que hacer que presentar todas las cosas delante de nuestro Señor Jesucristo Y rogaría por favor a nuestro hermano José primeramente y después a nuestro hermano Luis que ellos hicieran una pequeña oración presentando todo lo que vayamos a realizar en esta hora en el nombre del Señor Amén 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 Gracias Amén Amén Te amo Padre Te amo Padre Te lo dejo todo en tus manos y así te presento Señor Amén 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 Te ruego, Dios mío, que tomes tú las riendas, Padre, de esta reunión que estamos haciendo para glorificar tu nombre, Señor. Y que tú seas quien dirija a través de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, dejándolo todo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria es para ti, Rey. Y, como no, creo que necesitamos, por lo menos nosotros, y creo que ustedes también, que por esa razón se han conectado. Y es que necesitan adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Yo le voy a rogar a nuestro hermano Yoni, que si es tan amable, donar unas alabanzas espirituales para poder entrar más en su presencia. Y poder deleitarnos juntamente con ustedes en la presencia de nuestro Señor. Adelante, hermano. Y poder descansar en tus hombros Cuando viene a mi vida y golpea el fuerte viento Cuando viene a mi vida y golpea el fuerte viento Sin tu amor, ¿qué sería? Sin tu amor me perdería Sin tu amor me moriría Sin tu amor me moriría Y quisiera gritar a los cuatro viento Por donde no hay que ser que solo de ti dependo Quiero gritar a los cuatro vientos de mi vida y golpea el fuerte viento Por donde hay que ser que así, que yo teВo, o救 a Jesús Que bomba el fuerte viento Señor, que lo llaman más liberista veía bueno como Jesús Subo hasta tu trono, y solo a ti te alame, quiero ser perfume agradable. Subo hasta tu trono, y solo a ti te alame, quiero ser perfume agradable. Subo hasta tu trono, y solo a ti te alame, queremos agradarte a ti. Solos tú y yo, en mi cámara secreta, solos tú y yo, cerrada la puerta. Solos tú y yo, en mi cámara secreta, solos tú y yo, cerrada la puerta. Que no nos pones de nadie, que no nos mire nadie, que esta relación de amor, que tengo yo contigo. Que no nos pones de nadie, que no nos mire nadie, que esta relación de amor, que tengo yo contigo. Subo hasta tu trono, y solo a ti, eterno rey. Jesús te amo, y solo a ti, eterno rey. Yo te amo, y aunque quisiera, nunca podría, nunca ir de amarlo. Porque nadie como tu señor, me conoce por dentro. Tú sabes cuando fuerte es el raro y débil es el hierro. Nosotros nos equivocamos, juzgamos las apariencias. Pero tú fuiste justo y fiel, porque tú juzgas lo de dentro. Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y aunque quisiera, nunca podía, deja de amarlo. Jesús te amo, y solo a ti, eterno rey. Jesús te amo, y solo a ti, eterno rey. Jesús, as Escurso. hey, Jesús, flowing de esas noches, no n бабás, jamás lo de dar a ti. Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, hi people. Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Se a Jesús, eres un puebloжaloso, şunu te amo, no evolving. う, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. de mis mejores amigos tengo uno que señalar de mis mejores amigos hay uno que se perdió nunca me ha dado la espalda, nunca me la dará ese amigo sí que es bueno, es amigo de verdad no se me espera que mienta, me sobra la formalidad lo que promete lo cumple, es por la fidelidad y le gusta compartir la riqueza de su padre el mejor que recibir es un legal intachable por este amigo sí, por este amigo como yo yo solo la mano en el fuego pongo hasta el corazón por este amigo sí, por ese amigo yo yo solo la mano en el fuego pongo hasta el corazón y aunque no lo pueda ver, disfruto de su compañía me hace pasarlo también, junto con él cada día ni la sonrisa de un niño se podía comparar con la ternura que me trata con la ternura que me trata en su manera era de amar por ese amigo sí, por ese amigo yo yo solo la mano en el fuego pongo hasta el corazón por este amigo sí, por ese amigo yo yo solo la mano en el fuego pongo hasta el corazón mi amor loco y mi rey me entiendo yo a Jehová espera mi alma en él el deleite de mi alma con ti nela que me guarda esperado en tu palabra Me regalas alabanzas, me regalas melodías y tú no me dejas caer, levántate, oh Jehová. Y envía bendición y vida eterna, levántate, oh Jehová. Y envía bendición y vida eterna, levántate, oh Jehová. Y envía bendición y vida eterna, levántate, oh Jehová. Bendecir su santo nombre, alabar a Jehová, bendecir su santo nombre. Levantemos nuestra mano, cantamos en voz a su nombre. Dios abita en la alabanza, nuestro rey creador, justo y soberano, es el rey de amor. Que bueno es alabar al rey de reyes y al señor de los señores. Amén. Estando meditando en la presencia del señor, venía un pensamiento. El pensamiento era el siguiente. No sé en qué circunstancias te encuentras, pero Dios hablaba a mi vida. Y entiendo que es para alguien en especial que necesita escuchar esto. Hubo un enfermo paralítico al lado de un estanque durante 38 años. Jesucristo se acercó a él y le preguntó que si quería ser sano. Él rodeó y le decía al maestro, no tengo quien me meta en el agua. No tengo quien me ayude a alcanzar aquello que necesito. Él se movía en un ámbito diferente. Él tenía la solución frente a frente. Y daba vueltas pensando en encontrar otro tipo de solución. Hoy Dios te habla, hermano o hermana, y te dice que él es la solución. Él no te dice de qué forma tienes que alcanzarlo. Él solo te dice que si quieres, puedes. Si tú quieres acercarte a Dios, él está esperándote con los brazos abiertos. Hay quien piensa y dice que si das un paso hacia Dios, él dará otro o el resto hacia ti. Es más, yo te digo otra cosa. Él ya ha dado el primer paso. Tú solo tienes que dar uno para que él siga caminando hacia ti. Él es la solución. Él es el camino. Él es la verdad. Y él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de él. Si estás conectado a este programa, es porque necesitas de Dios. Deciros que nosotros no buscamos en agradar al hombre. Buscamos agradar a Dios. En nosotros no hay nadie profesional. Es más, somos muy humildes. Somos muy sencillos. Dentro de nuestras posibilidades nos movemos. Pero siempre con la intención de agradar a Dios. Y si es posible hacer bien a alguien que está al otro lado de esta pantalla, hacerle bien en el nombre del Señor. Sin más, vamos a pasar al siguiente punto que nos ocupa. Y como bien saben y bien les he explicado antes, estoy rodeado de parte de la juventud de Ocharcuaga. Parte del futuro de esta iglesia. Sí, señor. Y cómo no, quisiera hacerle unas preguntas a los hermanos. Las preguntas, para no ir directamente de uno en uno, voy a pasar a hacerlas en grupo. Muy bien. Para que la misma pregunta la vayan respondiendo uno a uno de ellos. Y como bien les he dicho, espero que las respuestas de estos jóvenes lleguen a algún joven que están ahí viendo este programa, seguramente sin nada mejor que hacer, o por entretenimiento, o simplemente porque ha saltado en la pantalla y ha empinchado para saber de qué se trata. Deciros que las casualidades en Dios no existen. Dios no tiene casualidades. En Dios solo existen los propósitos. En el nombre del Señor. Y como nuestro tema principal siempre, siempre, repito, siempre, será la persona de nuestro Dios, siempre va a ser la Santa Trinidad, como el tema de este programa siempre será, como no, Cristo, Padre y Espíritu Santo. Quiero hacerles una pregunta a estos jóvenes, y es que ¿qué es Dios para ellos? Amén. Voy a empezar, como no, con mi hermano José, que está a mi derecha, y posteriormente iremos rotando. Así que, hermano José, por favor, coge el micro, lo activamos, para que vean que no somos profesionales, ni siquiera tenemos activado los micros. Amén.